¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Tenchi Rodríguez! Pero todavía la pausa está... ¡Ahora es! ¡Saludos, saludos hermanos! ¡Saludos, Tenchi! ¡Tu pueblo te quiere, te ama! ¡Le gusta que estés aquí! ¡Otro hablando de dinero! ¡Amén! ¡Amén, gracias Orlando! ¡Saludos compañeros! ¡Hola Tenchi! ¡Hola, Susy! Y contento con la actuación que está teniendo Franchi Cordero con el equipo de los Yankees Muchas veces vamos a hablar de Franchi mientras esté como ha iniciado Y es que si usted analiza, después como lo había dicho Orlando la semana pasada Después usted bate a 400 con uno de los equipos más débiles Y el más débil de la división este Que lo premien faltando un día para la temporada, lo firmen Y que lo lleven al equipo de los Yankees El equipo favorito para ganar la división Y que ganó la división el año pasado Eso como que es una bendición Eso, aunque muchos no lo crean en el sentimiento del atleta Existe algo como que te llena de una vibra distinta La oportunidad Y eso es lo que está aprovechando Franchi Cordero Miren, yo no me voy a prolongar mucho en el aspecto deportivo Porque con el buen sabor y el disfrute de yo llegar a mi país Ese país que otros países por la competencia quieren vender Una imagen de agresivo De muchas cosas y defectos Yo creo que nosotros los dominicanos debemos sentirnos bien Vivimos en un ambiente de paz, de crecimiento, de desarrollo Y que poco a poco dentro de las grandes ciudades y sociedades Que se han enfrentado al desarrollo Llegan muchas cosas con ellas Incluyendo la delincuencia, el vandalismo Ok, ahora mismo usted me dice a mí ¿Dónde hay más vandalismo? ¿República Dominicana o Nueva York? Y yo le tengo una respuesta directa Y en las dos he compartido mi vida Miren, hoy anunció su retiro Uno de los periodistas que yo más admiro Y que más me relaciono con su estilo Bienvenido Carmona, el chipero Que pienso de una manera directa Que por la impronta que está dejando Bienvenido Carmona, el chipero A nosotros, los cronistas deportivos Al periodismo en sentido general Y a la sociedad dominicana Tiene tres puntos básicos El primero, que sí Que un hombre humilde se puede retirar El segundo, de que Él anuncia en su columna de hoy En esas chispas Él fue traicionado por quien menos lo esperaba Y nunca utilizó su columna Para anunciar esa traición Eso tiene un valor incalculable En un mundo Donde el que la hace El otro cree que la paga Y se pasa toda la vida Hablando de esa traición Y el último, creo que la asociación de cronistas deportivos de Santo Domingo Encabezada por su presidente y su directivo En el caso de Américo Salado Debe celebrar un gran evento Con el retiro De Bienvenido Carmona Por lo que es Por lo que ha sido Y para que La generación nuestra De la crónica deportiva Vea De que no hay que ser rico Ni hay que vender su pluma Que simple y llanamente Va de la mano ¿Eh? El crecimiento emocional De hacer y disfrutar Lo que tú haces Aquí en la Zeta En ningún momento Puede compararse Una columna Con la de Bienvenido Carmona Que se haya utilizado En los años que tengo en la Zeta Como ejemplo La de Bienvenido Carmona A las chismas Ha sido la columna Que yo más he utilizado Para hacer correcciones Para hacer anuncios Para hacer críticas Y para mantener una línea Que me ha servido de base Más allá de hablar de grandes ligas Hablar De De ¿Qué está haciendo mal? Tal federación Una asociación Un atleta Yo utilizo mucho La de Jota Cruz Y la de Leo Corporan también Pero en el caso De La de Héctor Que también Héctor Miniaturas de béisbol Por su nombre Habla claro De que Héctor habla más De El béisbol Sí En el caso de Carmona Carmona lleva una línea distinta Y El marchante Que también ha sido Un abanderado Te enteraste Sí Te enteraste De las críticas Pero en el caso Del chipero Para mí Es algo muy especial Ese anuncio En treinta y nueve años Yo tengo Cinco Cuenta y tres Cuando el chipero inició Yo tenía apenas Catorce años Tuve la oportunidad De disfrutar con él Aquí en Nueva York Siempre he mantenido Una línea De comunicación Con el chipero Y yo creo que Reconocerle Aquí en la emisora Que representa El país Este retiro Para mí Es de mucha emoción Y nos compromete A entender Y a saber De que en la crónica Deportiva Hay gente Que nunca Se han doblegado Y que mantienen Una línea directa Con el éxito Y con el respeto Así que Un abrazo Desde aquí Y yo creo que En caso de que pase Una semana Este segmento De Z Deportes Aprovechando los días Que esté aquí Se va a encargar De junto con ustedes Hacerle un reconocimiento De parte de la Z A Bienvenido Carmona Por sus treinta y nueve años De ejercicio periodístico En el aspecto deportivo Y sobre todo Por la forma En que se condujo Durante esos años Buenas tardes Y que Dios les bendiga a todos Salve Bienvenido Carmona